Precios de Brasil, porque me decía Chelo Meloni, yo le digo, es una persona que le gusta ir a Brasil, y me decía, sí, de hecho está creciendo el interés de los cordobeses que dicen, sale 300 mil pesos una semana en las sierras. Me voy a Brasil, ¿cuánto salirá a Brasil? Hay que decir que el primer dato fundamental de Brasil es que los paquetes están, obviamente, cotizados en dólares o en reales. Allá se paga, no podemos ir con pesos argentinos y pagar el alojamiento, pero, salvedad, no todo el paquete está dolarizado porque el colectivo se factura en pesos. Entonces, acá tenemos un paquete de Brasil. Yo cuando vi esto dije, 569 dólares a Camboriú en diciembre, en colectivo, impuesto país, bienes personales. Yo lo multipliqué por 300, porque dije dólar tarjeta, 312, dólar catar. Y hablé con las agencias de turismo y me dijeron, no, nosotros tenemos una cotización especial. ¿Dólar agencia de turismo será? Bueno, que es la cotización del Banco Nación, y ellos después le suman los impuestos, pero descuentan los gastos en pesos. Bueno, medio extraño, ¿no? La cotización de las agencias de turismo me dijeron que los paquetes en colectivo a Brasil, por ejemplo, a Camboriú, a Florianópolis, oscilan los 150 mil pesos para el mes de enero. 150 mil pesos por persona e ir a Brasil en colectivo. Lo mismo que ir en auto, Martín. ¿Por qué? O sea, que ir en auto que solo el traslado en auto. Yo hice el cálculo, nafta, peajes, una noche de alojamiento, porque es un viaje que se hace en dos días, y en auto se gasta 150 mil pesos, Martín, solo en vehículo, ir y volver a Brasil. Después hay que pagar el alojamiento. Estos son datos en base a una periodista... Es cierto que lo dice acá, Franco, entran 5 en el auto, ¿no? Entran 5, pero si son menores, no todos ponen en partes iguales. Los más chicos no aportan, dice, ¿quién sabe? Pero bueno, algunas familias le harán poner a cada uno. 150 mil el ida y vuelta en auto, sin mucha parada a comer, y efectivamente los alojamientos sí son convenientes. Tenemos que despedirnos, Niki, tenemos que despedirnos, lo podemos completar mañana, te pido disculpas. Lo completamos después, los alojamientos sí son muy parecidos a los de las sierras de Córdoba, pero tengan en cuenta que hay que pagar en manera extranjera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!